Así es, gracias por el pase. En esta oportunidad nosotros nos encontramos desde el Mercado Municipal de Bellas Artes, donde hace pocos minutos se desarrolló lo que es la Gran Feria Agropecuaria. Estuvo presente la Ministra del Poder Popular para la Agricultura, Joana Castillo, y el Presidente de la Corporación de Desarrollo de la Economía de Caracas, Erick Ocochea, quien nos brindaron detalles sobre esta gran actividad, donde brindan productos de calidad y a bajos costos. Escuchemos. 16 toneladas de rubros que han permitido beneficiar a los compañeros y compañeras de este punto y círculo, aquí en este espacio que ha ofertado la Alcaldía de Caracas, donde estamos colocando esta hermosa feria navideña agrourbana Soberanía 2023, justamente para promover la comercialización sana, sabrosa, saludable, pero también soberana. Y por eso aquí, en esta producción que vemos de cada uno de los productores de la zona, hemos visto no solamente las potencialidades, sino también lo económico que es recibir de manos de los productores el producto fresco. Asimismo, tuvimos la oportunidad de conversar con la población venezolana, qué le ha parecido este tipo de jornada, los precios a comparación del mercado especulativo, y por supuesto, la opinión de todos los productores que forman parte de ello. Es espectacular, los precios están muy económicos, están accesibles a la gente que vienen a comprar y eso. Bueno, también los precios se ven accesibles. Estamos felices para que la población venga y nos visite en unos precios accesibles, una productividad de los productores de muchos territorios del país, y agradecida principalmente con Dios y nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Bien, ahí escuchábamos parte de las impresiones del pueblo venezolano, donde destacaban la importancia de este tipo de jornada y lo accesible que han sido los precios. La soberanía, la marca del productor agropecuario es lo que se empodera en este momento de estos espacios. Es la información que tenemos hasta los momentos y con esto nosotros retornamos nuevamente al paso al estudio de Venezolana de Televisión. Adelante.